Bien, este, ahora, Ataneli, tanto mejor o tanto peor, Ataneli, esto funciona como un adverbio, y sin embargo tiene estructura de un sustantivo, aquí cual, mejor, no estoy diciendo algo específico mejor, o es mejor, no, simplemente mejor, y tiene estructura de un sustantivo, y así sucesivamente. Una característica de los sustantivos en función adverbial es que asumen el sintagma verbal como vemos en estos ejemplos, incitlali, well, sensu, ¿quién me traduce literalmente? Las estrellas, no es incitlal, tin, ¿por qué? Porque en este caso funciona como inanimado, yo no estoy hablando de específicamente un grupo de deidad en estrellas, no, no son estrellas, son las estrellas físicas, por lo tanto, uso el singular y estoy diciendo, sin embargo, que son 400, ¿bien? ¿Qué quiere decir, well, ahí? Bien. ¿Por qué? ¿Por qué no digo incitlali, sensu, incitlali, well, sensu? A ver. Es un modismo, es una expresión del náhuatl, para enfatizar el hecho de que son muchas. Esta unión me está diciendo que no es que sean 400, sino que son muchísimas, son infinitas. Son infinitas, pero no llegan al orden 8000. ¿Ok? Son infinitas al conteo, desde un punto de vista práctico. Se usaba el 20, 400 y el 8000, para contar determinadas magnitudes, determinados rangos. Si se trata de algo que está en 8000 o mucho más, yo digo 8000. Pero las estrellas resulta que lo más que podemos ver a simple vista son unas 2000, entonces están todavía en el rango de los 400. Este, ¿ingüel, denli? Weitra. Weitra, catecoro, literalmente. ¿ingüel? Verdad, bien. Pues bien, o grande, o mucho, también, hay que tener una encuesta. Según el contexto. ¿Nelly? ¿Qué significa aquí? Ciertamente. ¿Qué tipo de palabra es ciertamente? Adverbios. Sin embargo, tiene estructura nominal. Y, pues, placatecoro, un gran... ¿Qué me descompone placatecoro? Placatecoro, literal. Placanos y tecoro. ¿Y qué se distingue, placatecoro, de Nahualí? En que Nahualí puede ser un buen Nahualí, también los hay malos, y los malos no pueden ser un buen catecoro. Pero no pueden ser un buen catecoro. Bien, ¿ahí quedado? ¿Ves? No. Ok, puedes apagar ahí, para ver si me meto en ese... Sí, es que está caliente eso. Eh, respecto al término, ¿cuál fue el término, nombre de Wichilopostri que preguntó, Vicente? Eh, eh, ¿cuál fue el término de Wichilopostri? No, resultante algún nombre, ¿cuál fue el término de Wichilopostri? Ah, Shunel, Shunel. Mimich Shunel. ¿Qué es el Mimich? ¿Pens? Fíjense, si yo voy a hablar de sustantivos in abstracto, yo diría Shunel-li. ¿Sí? Pero puesto que se trata de un nombre propio, le elimino el sufijo nominal. Por lo tanto, los sustantivos que se usan como nombre propio no tienen sufijo nominal. Y eso puede llegar a ser tan extremo que además de sufijo nominal, pierde parte de la raíz, dando origen a equívocos. Ya les puse el ejemplo una vez de cierto tratoani de México que se llamó Mo... ¿Usted es eso? Soma, ¿qué más? Wil-wi-ca-mi-na. ¿Qué estructura tienen esos términos? A primera vista, ¿tú dirías? ¿Esos son? ¿Sabes esa terminación? Vergos. Son verbos. Son verbos. No, no podemos no funcionar como nombre. Lo que funciona como nombre son los sustantivos. Adelante, ponme como... Sí. Entonces, sospechen que aquí hay, por razones que les acabo de decir, es decir, cuando un sustantivo se usa como nombre propio, se le elimina generalmente, se le elimina el sufijo nominal. Luego, ¿a qué hay un sustantivo nominal? ¿Cuál sería este? Tri. El que debería ir. A ver, raíces terminadas en vocales, adquieren. Terminación. T-L-T-L-T-L-T-L. Y por lo tanto, no es un cuerpo. Tú dices, que se aida nuestro Señor. Y que flecha el cielo. Y así lo he visto traducido, así se traduce generalmente. Pero no, no es lo que dice ahí. Aquí hay una eliminación reglamentaria del sufijo nominal, tal como veis en esta estructura. Pero también hay una apócope, de la última consonante del término, que es L. Por lo tanto, ¿cuáles son los términos en atlanto, como sustantivo atlanto? Somali. Mote, un somali. Y esos términos sí existen en la lengua. Son sustantivos los dos. La flecha del cielo, la ira, es sustantivo del Señor. Quiero decirles que somali no es solo aquel que se aira. Arrebata. Es que se arrebata en un sentido de diaguez sagrado. Está empanentado, me parece a mí, con la raíz som de la isla, que le da nombre también al diaguez sagrado. Soma. Soma, se dice en los libros, se produce el som. Hay un chacra que se llama soma. ¿Ah, sí? Se llama aña. No, no, arriba de... Ah, sí, entre aña y sagrado. Jójole. Bueno, mimish o ne, ¿qué es el mimish? Pescados. Michi, pescado. Mish. Mimish. Ese lo duplicado, entonces, nos están diciendo qué. ¿Cuál es la raíz de este reduplicado? Es mi. Mish. ¿Por qué no se dice mish, mish? Ah, no sé. No. Mira, mimish, ¿qué raíz va a decir? La acabamos de estudiar. Cuando termina en consonante, se reduplica. Si se reduplico por énfasis, un término, y esa sílaba reduplicada es cerrada, ¿cuáles son las sílabas cerradas? Las que terminan en consonante. Las que terminan en consonante. El primer elemento del par resultante se abre y es de la consonante. ¿Ok? Entonces, el pescador, ¿de qué más? De la preciosa, verdad. Esto califica a esto. Bien, si fuera a decirlo de una manera, no como nombre propio, sino como una oración, diría, Nelly. Y un Nelly. Con eso terminamos por ahora. ¿Tienen alguna cuestión? Gracias. Gracias.